Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el carrujero con la reseña de Naruto Shippuden 380 WTF, que capítulo amigos, me hizo llorar, estuvo muy pinche triste al final cuando estuvo recordando la, este que dice Minato, que le dice pinche Obito este día sabes cual es Naruto, este es el aniversario de la muerte de Kuchina y de la muerte de Minato entonces dice Naruto, entonces este es mi cumpleaños y como fue que metieron esa motividad tan chingona que sin duda me hizo recordar cuando vi el capítulo, me hizo llorar del sentimiento tan chingón que Kuchina y Minato le estaban otorgando a Naruto, créanme que si esto fuera la vida real yo haría lo mismo que hizo Kuchina y Minato por mi hija, lo haría un millón de veces sin pensarlo por eso es que me identifico más con el personaje, me identifico mucho con los sentimientos de estos personajes hacia su hijo, créanme que me hizo llorar mucho, me hizo sentir muchas cosas y ponerme a plantear en mi mente que haría en su lugar, créanme que yo haría lo mismo sin pensarlo bueno tocante al capítulo, tuvo un chingón, el choque de puños, la unión de los kuramas pinche controlamiento del tipo Kagebushin no Jutsu, nos explica Tobirama como va el pedo y estuvo chingón cuando el Sasuke no sabe ni que pedo, como lo hizo y Tobirama pues supo como lo hizo y como sacó todo fuera de la barrera de esta situación estuvo muy chingón como un adulto se lució demasiado y papá vamos a chocar los puños, pum, aprendí en Jutsu, soy cabrón, que bueno vamos a hacer el Kumite que es el que a madres, el capítulo estuvo muy bueno me gustó mucho la reacción de Minato, las lágrimas de Minato, me identifico como padre me identifico con Minato y créanme que es un personaje muy bien logrado o sea lo que Kishimoto, por eso adoro a Kishimoto, por eso me gusta su trabajo porque te hace sentir las situaciones de amor y de nostalgia y de todas estas situaciones de una manera muy espectacular y representa totalmente los sentimientos yo pienso que Kishimoto es alguien muy sentimentalista y con eso me identifico con él es muy muy chingón lo que hace la verdad, siempre ha tenido eso que el adulto me ha hecho sentir muchas situaciones que no he sentido con ningún otro humano eso es lo que yo vi, muy interesante la animación, yo creo que al principio decayó un poco, cuando Vitor lo vi muy chafa la neta lo vi muy chafa, porque voy a decir que no, lo vi muy chafa, pero los demás personajes todo bien, el adulto se ve muy chingón, lo chucó los puños con su padre, todo fue muy épico y aunque no hay mucho que decir del capítulo, el opening amigos, el opening, después voy a hacer un video reacción del opening, aunque ya lo vi, pero para que vean mi opinión acerca del opening pero aquí les puedo decir un poco, mucho spoiler para los que no ven el manga mucho spoiler, pero para los que no vemos el manga, pues simplemente chingón ver lo que viene y que ya lo viste, pero que perrón se ve en el anime esperando las animaciones, la música, etcétera muy épico va a estar, la canción me gustó, el intro me gustó mucho el otro también es nuevo, creo, también me gustó como unen todo lo que va pasando en el manga con el anime lo están como queriendo unir, yo no sé si han notado dos últimamente es lo que yo veo bueno amigos, si esta review les ha gustado y quieren que haga la reacción del pinche intro y del otro no olviden comentar, uno, dos, tres, cuatro, cinco me gustó el video, mi opinión y quiero que hagas el pinche reacción del intro bueno amigos, eso ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima Namaste